Que chapocha la chevecha que me tuve a la cabeza Que chapocha la chevecha que me tuve a la cabeza Que estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Que estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Y con la mano arriba que hoy vamos a parrantear Y una caja de cerveza que me voy a aceptar Ponga y otro poco que suena muy gagoso Que parezca explotando su vale pues a ver Que traigan cocadillos con leche pa' tomar Repartan para todos que hoy si voy a gastar Y un vaso con cerveza y estipidos en la mesa Estamos gastando a lo loco, gastando a lo loco aquí en esta fiesta Aquí seguimos en la fiesta moviendo el mutillo, tranquilos Traigan a unos mariachis que ahorita cuadramos No, hay que pagarles a conchan Tranquila, positiva, que ellos a mi si me fían Oigan pues a este loco Que chapocha la chevecha que me tuve a la cabeza Que chapocha la chevecha que me tuve a la cabeza Pero esa canción es de Palio Portega Que chapocha la chevecha que me tuve a la cabeza Que estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Que estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Aquí seguimos gastando y moviéndolo La plata en un balde la tengo Una cajita de arroz pa' doscientos No, eso no alcanza ni pa' tres Y de pasante que traiga moresco Todavía moresco Tiro a la jura, billetes de teso Todos a coger Que chapocha, en esta fiesta Si quiere carne, muérdase la lengua Que chapocha, en esta fiesta Como escuta y momia Tengo ya la boca, tengo ya la boca Que estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Que soy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco ¡Hueba! ¡Gózalo Colombia, gózalo! ¡Samos un gancho! ¡Jejejeje! ¡Los de Yolofo! ¡Buenos mal! ¡Hue, hue, 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 hue!